A vuestro gusto Ahora os traemos una receta que va a servir para acompañar otros platos que ya hemos hecho anteriormente en el canal Muy sencilla como todas Solo vamos a necesitar 350 gramos de harina integral 2 yogures naturales Media cucharadita de azúcar Y una cucharadita de sal Y una cucharadita de polvo de hornear Tipo royal Nada más que esto Vamos a coger todos los ingredientes y los echamos al vaso de la Thermo Cogemos la harina Los yogures El polvo de hornear El azúcar y la sal Y a la máquina Vamos a mezclar esto 15 segundos, velocidad 6 Ahora vamos a programar un minuto Vaso cerrado Velocidad de espina Y volcamos la mezcla Se ha ido todo Este poquito Ahora amasamos todo un poquito Para hacer una bola Ahora esto lo vamos a dividir en 8 Y hacemos bolitas con cada uno Extendemos un poquito la harina Ahora Y vamos a aplastar las bolitas Bueno ya está Esto lo vamos a llevar ahora a una sartén a calentar Ya veréis Hemos puesto una sartén a calentar Y ahora cuando ya está calentita Vamos a ir poniendo nuestros panes Veréis como van creciendo That's good Y aquí Y aquí están Súper fácil No hace falta ni que leve Ni esperar a que crezca Nada Súper sencillo Con tres ingredientes Se hacen enseguida Incluso esto solo Coge ahora mismo Un pan Vamos a ponerlo aquí Este que está así Recién hecho Si está hinchadito Lo puedes incluso Abrir por la mitad Con mucha calma Para que no se rompa Y le ponemos Tomate Una loncha de pavo Por ejemplo Y una loncha de queso Con el mismo calorcito Recién hechos Esto se va a ir deshaciendo Está quemando Lo partes por la mitad Y le ponemos Una cucharita De hummus Y otra cucharita Del babaganous Y mira Que acompañamiento Más bueno O solamente el pan Para mojar Y otra cosa Y otra cucharita